Con los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica y del Hospital Universitario, la muerte de dos niñas y el contagio de dos más en la Colonia de Valle de las Aves no fue a consecuencia del virus del Nilo ni de fiebre manchada. El día de hoy recibimos esos resultados después de que se llevó a cabo el proceso y los resultados para virus del oeste del Nilo están negativos, entonces se descarta una infección por virus del oeste del Nilo y resultados de riqueza por fiebre manchada o por transmisión de garrapata negativos, que también se descarta el proceso y el diagnóstico que nos dan es de una encefalitis probablemente de etiología viral y estos mismos diagnósticos coinciden con el diagnóstico que envió también en estos momentos el hospital universitario. Las causas de los decesos confirmó el director de promoción a la salud, Marco Antonio Ruiz Pradis, dijo se debieron a infecciones virales adquiridas por alimentos en malas condiciones o comerlos sin las medidas higiénicas necesarias. Este tipo de encefalitis virales son producidas muy frecuentemente por enterovirus que pueden ser adquiridos a través de infecciones de vías digestivas, por manifestaciones de gastroenteritis o de evacuaciones de arrecas o infecciones gastrointestinales, o también virus que pueden ser adquiridos vía respiratoria, por infecciones respiratorias agudas que alcanzan el sistema nervioso central y que pueden complicarlo y presentar a veces la desafortunada complicación que cause la muerte. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.